¡Muy chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Antes de continuar con el video es un pequeño inicio Que les quiero comentar básicamente una introducción Y quería comentarles algo chicos El problema es de que últimamente se han burlado mucho de mi chicos En Twitter porque realmente o sea Tenemos 500 mil suscriptores y todos me dicen Me hacen burla porque tengo 500 mil suscriptores Y nadie me da like en Twitter Todos ahí como que están ¡Nadie like! Realmente si hay muchos chicos pero Pues la mayoría no me apoyan con sus like chicos en Twitter La verdad es que me encantaría que me apoyaran chicos Últimamente he recibido mucha cosa por eso Si pues nada chicos espero su apoyo Espero que me sigan allá en Twitter chicos La verdad es que se los agradecería para que ya no me hagan bullying Y pues nada chicos gracias por todo Adiós ¡Buenos chicos! ¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien En YouTube les vengo traiendo un nuevo video Y pues nada en esta ocasión les vengo traiendo nada más Y nada menos que un bug bastante épico para Minecraft Así que bueno chicos antes de todo les quiero comentar De que antes les queda también dar las gracias chicos Y más que todo Un besazo a todos Porque la verdad es que en el video anterior chicos Antes de una hora llegamos a los 5000 likes Y la verdad es que es para mi un montón O sea muchísimas gracias por el apoyo Vamos por otros 5000 likes chicos Así que pues nada Todos remientenle un botoncito de like Ya somos 5200 Digo 500000 500000 23000 Ay 523000 Suscriptores chicos Y pues la verdad es que vamos día a día creciendo Y la familia va creciendo Así que bueno chicos la verdad es que se agradece bastante Así que pues vamos por esos 5000 likes chicos Yo sé que si podemos Y es muy easy Para nosotros Claro que sí chicos Así que pues nada Dejen su like Y pues también no olviden suscribirse al canal Si es el caso que no estás suscrito Para que fueras parte de esta increíble familia Al igual que también ya saben que se nos viene actualizaciones Bastante épicas Y como les digo en este video Vamos a ver un bug Que también puede venir en la próxima actualización Básicamente agregado a esta dificultad Y pues como les digo chicos La verdad es que está super genial No olviden suscribirse Como les digo No olviden activar esa campanita Que es muy importante Para que les lleguen todos los videos Y pues nada chicos Les voy a explicar con que funciona este bug Ya saben chicos Que en Minecraft de PC Hay una dificultad La cual se pone con un comando En la cual tú te mueres Y las cosas siguen contigo Básicamente las cosas en sí Las armaduras Todo eso Siguen contigo En Minecraft Pocket Edition Ahorita hay un bug chicos Que o sea Vamos a matarnos chicos Vamos a esperar un momentito A que nos muéramos Y como pueden ver Estamos aquí recibiendo daño Me voy a salir tantito por acá Y como pueden ver Me voy a terminar muriendo Acá afuera de la lava A ver Vamos a apresurar todo esto Y pues aquí me voy a morir chicos Y como pueden ver Sale botando mi espada Pero queda mi armadura Esto también funciona chicos Si tú te pones location Unas elitras Funciona exactamente igual Realmente Vamos a dejarlo como un bug Pero la verdad es que es un bug Bastante padre Porque ya saben que de repente Estamos pues pvpando Con nuestros amigos Y todo eso Y pues si tenemos un mapa de pvp Podemos poner Pues básicamente Pelearnos entre nosotros Y al recibir daño Y que nos maten Pues básicamente Vamos a conservar nuestra armadura Es algo bastante bien chicos Pero como les digo Estaría bastante padre De que las próximas versiones Agregaran esta Esta función Que básicamente se llama Keep Inventory Que a la hora de morir Conservas todas tus cosas Que tenías anteriormente La verdad es que está súper genial chicos Comentenme ahí abajo Que les parece La verdad es que está súper padre Para el tema del pvp Porque de repente Yo a mi me ha pasado chicos De que estoy jugando acá Con sus amigos Estoy jugando acá pvp En minecraft pokedition Y ya que los mato Es una Es como Pues bastante molesto Estar regresando a la armadura La verdad es que es bastante lento Y si tuviéramos esto Pues básicamente Solamente sería cuestión De matarnos Regenerar Matarnos Regenerar Y pues la verdad es que está súper genial También les quiero chicos comentar De que gracias por el apoyo La verdad es que se agradece bastante Vamos por esos 5000 likes chicos Y pues también les quiero comentar De que así viene la actualización De minecraft pokedition Lo cual Estoy bastante feliz Estoy bastante contento Ustedes que piensan de esto chicos Comentenme También les quiero decir chicos De que gracias por todo Gracias por estar apoyando a tope Y pues como les digo Gracias por estar aquí Madre mía Me morí Y pues como les digo chicos Gracias por el apoyo También les quiero decir Que el fin de semana Vamos a hacer un directo Aquí en el canal chicos Donde vamos a estar jugando con ustedes Dejen su like chicos Si quieren jugar en servidores Ahí comentenme Que servidor les gustaría Y que modalidad les gustaría Que jugáramos Y pues como les digo chicos Vamos a ver si se actualiza El minecraft pokedition De aquel fin de semana Para poder jugar con ustedes O si no vamos a jugar En la versión anterior Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Vamos a jugar ahí Con todos ustedes Díganme si les gustaría chicos Comentenmelo ahí abajo Así que estén atentos Para el fin de semana Y pues también vamos a estar Enviando saludos Suscribiéndonos Y pues nada chicos No olvides suscribirte No olvides activar esa campanita No olvides dejar tu like Que vamos por nuevamente 5 mil likes Y pues nada chicos Gracias por todo Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video